Es una glándula que está ubicada por debajo de la vejiga y que tiene un tamaño más o menos como una nuez. La próstata con los años empieza a agrandarse muchas veces y por eso es que a partir de los 45 o 50 años, los hombres deberían empezarse a controlar periódicamente el tamaño de esa próstata. ¿Cuál es la función? La función de la próstata, bueno no me quiero poner muy técnica, pero producir semen. Básicamente hay otras cosas que participan en eso, pero básicamente es eso. Como te decía, después de los 45 o 50 años es normal que haya un pequeño aumento y es un tema que los hombres mucho no hablan. Hay síntomas, cuando uno habla con una persona de 60, 70 años, el hecho de la necesidad de orinar, que tienen más necesidad de orinar o que no llegan al baño, es por muchas veces, una de las causas es el crecimiento de la próstata. Pero bueno, hay métodos, hay mejorías, acá tenemos en Uruguay y particularmente en Salto tenemos urólogos que están muy especializados y están trabajando muy bien el tema de la próstata y bueno, haciendo un adecuado diagnóstico se puede prevenir las consecuencias para que no llegue a ser un cáncer. Porque la palabra cáncer uno dice, me tengo que hacer el chequeo por un cáncer. Bueno, el cáncer es una de las patologías, pero existen patologías benignas que también involucran a la próstata. Entonces, bueno, hacerse el control para no llegar a eso.